Sí, estamos desarrollando un taller sobre ecología política, una introducción a esta área de estudio en la que estoy trabajando, que tiene que ver con entender un poco las formas de habitar el mundo, sobre todo en estos contextos modernos de crisis civilizatoria, decimos nosotros, que tiene que ver con una guerra perpetua contra la naturaleza y que un poco en el día a día vamos perdiendo de vista ese vínculo esencial que nos sostiene con vida, que son las formas de la naturaleza en toda su diversidad y repensar un poco desde las ciudades qué formas de pensar, de habitar, de discutir los entramados políticos podemos ir buscando para salir de esta crisis que como humanidad estamos viviendo. Este impacto que tiene que ver en lo ambiental, en la sociedad, como ciudadanos de una ciudad, ¿en qué deriva? O sea, ¿cuáles son las temáticas de investigación que ustedes están teniendo esta red de investigadores a la que usted pertenece? Sí, sobre todo estamos viendo la insostenibilidad de la vida humana, porque la vida en el planeta entendemos que es mucho más larga, compleja y probablemente va a seguir después del ser humano. Y esto lo vemos en situaciones muy puntuales como el desconocimiento del agua que consumimos, de los alimentos, de la intoxicación masiva alimentaria que estamos viviendo como comunidades, en situaciones muy puntuales como es el desconocimiento de nuestra demanda de flujos energéticos, de flujos de materiales para la construcción y que eso tiene que ver con nuestros patrones de vida, pero que a la vez están haciendo insostenible la vida humana a muy corto plazo. Entonces, lo que tratamos de pensar es no solo el dato del daño ambiental, que lo vemos todos los días, digo, aquí como Río Cuarto, vemos voladuras de suelo, vemos tormentas de tierra, zonas de la Pampa cordobesa, estamos viendo inundaciones, contaminación con plaguicidas, esos son los datos puntuales, pero tratamos de ver que esto es una cuestión sistémica y que efectivamente como comunidades, digamos, tenemos que en algún momento empezar a escala más masiva, más cotidianamente, no solo dar esa noticia del día, sino repensar que hay otra forma y que han sido las que han sostenido la vida humana en el planeta a lo largo de tantísimo tiempo, de habitar, no con una mirada nostálgica o folclórica, sino con la capacidad que tiene el ser humano de reinventar, de co-crear con la naturaleza, ver para este tiempo qué forma nos damos para ser sostenibles en nuestras vidas.